Es una experiencia inolvidable, aparte es algo que nunca se puede repetir, no tengo palabras, pero gracias a Dios que estoy en la segunda edición. Mucha gente no sabe qué son, si no las conoces, de hecho son tradicionales de la región. Claro, son platos tradicionales de Ayacucho, que se preparan con insumos netamente tradicionales. Rescato la atención, la limpieza, todo el compañerismo. ¿Qué esperas para este año de mistura? ¿Que haya más gente quizás? Más gente, claro, cada día más va creciendo. Primera vez que estamos en mistura estamos muy agradecidos a los organizadores por la invitación y sobre todo por fomentar la gastronomía a nivel nacional. Piura no solamente se caracteriza por la buena comida, si hemos intercambiado ideas con algunas personas mayormente cercanas, como de Arequipa, que están acostados como vecinos, los señores que están preparando los cuanes, entonces estamos intercambiando recetas. Por ejemplo, ellos nos invitan sus potajes, nosotros también invitamos nuestros potajes. Hoy día es una inauguración que se ha hecho, todavía estamos un poco con poco público, pero esperamos de que esto sea un éxito. El año pasado... El año pasado no estuvimos acá, estuvimos en el 2009, pero sí, o sea, tuvimos una bonita experiencia, muy buena. Y tal vez en este pequeño parquecito encuentras de todos los rincones del Perú un plato y puedes probarlo, ¿no? Porque si tú vas a un restaurante encuentras un plato específico o algo, tu pollo, pero aquí puedes encontrar de diferentes regiones. Hay pocas cocineras, cocineras de otras regiones. Claro, sí, ¿para qué? O sea, he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con mis compañeros de otras regiones también. La segunda vez que estamos participando y me parece muy bueno y de esta manera nosotros mostramos nuestra comida de nuestra región. Y aparte también nos permite asumir un reto, ¿no? Es como que venimos de provincia.